En la antigüedad, este extraordinario felino reinó en un vasto territorio que iba desde el Mediterráneo hasta la India. El éxito de su expansión radicó principalmente en una de sus mayores cualidades, la defensa y la cacería en manadas. Juntos formaban una coalición a la cual hasta el formidable tigre, siendo de mayor fortaleza y tamaño, prefería evitar. Estas cualidades, junto a su belleza y fortaleza, fueron admiradas por el hombre, de lo cual ha quedado un amplio testimonio de su influencia en esculturas, pinturas, literatura y muchas otras expresiones artísticas y religiosas a lo largo de todos estos pueblos donde habitó. Lamentablemente, no todos respetaban, veneraban o admiraban al león, y el hombre vio en él un digno retador con el cual podría medir su máxima valentía en combate, organizando cacerías y competencias sangrientas, iniciando así un lento pero indetenible exterminio. A partir del siglo XIX, la velocidad del exterminio se intensificó junto con la invención de las armas de fuego. Los últimos leones de Pakistán y Afganistán desaparecieron poco después de 1810, los de Turquía y Siria en 1891, los de Irak en 1907, los de Arabia Saudí en 1923. La India se convierte en el último refugio del león asiático. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Qué le salvó de la extinción? Primero conozcamos un poco las características físicas del león propio de la India. Este nos recuerda en todo a sus parientes africanos, aunque se pueden citar algunas pequeñas diferencias. Para empezar, es un poco más pequeño y menos corpulento, pesando de 150 a 190 kilos y con una longitud incluyendo la cola de 240 a 290 centímetros. Las hembras, al igual que los demás felinos, son considerablemente más pequeñas que los machos. Los leones asiáticos también tienen el pelaje ligeramente más claro, la melena rojiza y más corta en los ejemplares salvajes, en especial en la parte superior de la cabeza, razón por la cual las orejas de los machos son siempre visibles. Su melena se prolonga a lo largo del pecho y tiene el penacho de la cola más largo y un mechón prominente en los codos. También hay algunas características únicas en el cráneo que sólo comparten los leones del norte de África y los asiáticos. Y por último, los leones asiáticos siempre poseen un doblez longitudinal en la piel del vientre, característica muy escasa en los leones de África. Sus presas más frecuentes son los ciervos, entre los que destacan el laxis y el zamba. También cazan antílopes, jabalíes y búfalos indios. Ahora, volviendo a la pregunta sobre qué fue lo que salvó el león de la India, podemos decir que la situación al principio no era muy distinta de lo que pasaba en el resto de Asia. Así como tantos imperios anteriores, el imperio británico, quien para entonces dominaba una gran parte del mundo, incluida la India, estaba disminuyendo drásticamente la población tanto de leones como de tigres. Esto debido a la caza, uno de los pasatiempos favoritos de muchos militares y funcionarios británicos. El león fue desapareciendo de toda la India hasta quedar unos pocos en un pequeño bosque de la península de Catihuar, en el estado de Gujarat, llamado Bosque de Yil. Tan cerca estuvo de su extinción que para 1908 quedaban sólo 20 leones en libertad. Afortunadamente, este bosque quedaba dentro del antiguo principado de Hunagat, uno de los muchos principados bajo el dominio británico pero que gozaban de relativa autonomía. Sir Muhammad Mahabad Kanji III, príncipe de esta región, administró este territorio desde 1911 hasta 1948. Llegó a ser famoso por su estilo de vida extravagante, pero también por su amor por los animales, en especial por los perros. Sin embargo, su amor por los animales también se extendió a la vida silvestre, particularmente al león asiático, que en ese momento estaba al borde de la extinción. Al preservar vastas extensiones del bosque de Yil, para proporcionarles un hábitat estable, pudo salvarles de una extinción casi segura. Ojalá otros gobernantes de Asia y Europa hubieran reaccionado de igual manera. La India fue tomando conciencia sobre el valor de la conservación de toda la vida silvestre, y así, año tras año, la población de leones fue recuperándose. Para el último censo, realizado en el año 2020, se contabilizaron 674 leones viviendo en la reserva. Una cifra alentadora si tomamos en cuenta lo cerca que estuvieron de desaparecer. Pero sucede que ahora la población de leones supera la capacidad del parque, y al parecer, la idea de reubicar algunas manadas en otras regiones de la India, o en aquellos países donde habitaba, no le es de mucho grado. Esto, al parecer, por temor a perder la exclusividad de ser el último rincón donde poder verlos en libertad, y que podría poner en jaque una buena parte de sus ingresos en el sector turístico. Reconocemos el valioso esfuerzo que la India ha realizado para la conservación del león y de la vida silvestre en general. Pero qué bueno sería ir más allá. Es hora de dejar que el rugido del león asiático vuelva a estremecer los bosques de Grecia, de Irán, de Turquía y de todo su antiguo hogar.